Que no sepa mucho de mí, disculpa estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna, ¿por qué no se me quita el gusanillo de ti? Es más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la duda ¿Por qué sigo enchachado de ti? Mami, corre, vete de aquí Que esto es una locura y no se me curan estas ganas de ti Pa' mí es mucho más fácil fingir que esta vida no es dura que seguir con la huya Y no es mejor, sabe que sí, pero no es mejor Si no estás aquí, mami, no es mejor pensar que sí Pero no es mejor que lo dejemos así Mami, ya no soy un caballero, al final me convertí en lo que me hicieron Pusimos el candado en esa valla Que aguantaba todas las horas que rompieron Un día volví loco arrepintiéndome Porque yo sé quién eres no quien te hacen ser Esas a las que tú llamas amiga Yo te quiero libre con o sin dinero, ven Sé que no es lo mismo, mami, hablando bien Sé que estás hartita y no vas a volver Pero si va a vivir en mi cabeza Al menos ponte algo más de ropa, mujer Las cosas que dijimos ya no valen na' Las noches que tuvimos no van a volver Desesperado yo sigo esperándote Porque sigo enchachado de ti Mami, corre, vete de aquí Que esto es una locura Y no se me curan estas ganas de ti Pa' mí es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la bulla Y no es mejor Sabes que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Mami, no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Que lo dejemos así Yo sigo enchachado de ti Mami, corre, vete de aquí Que lo dejemos así Mami, no es mejor Sabes que sí Pero no es mejor Aunque no sepas mucho de mí Disculpa, estoy ahorrando pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita el gusanillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la duda Oh, oh oh oh